perfecto de gratis, counter otra vez uy al instante el counter lo cargo y lo cargo rapidísimo no se lo esperan, no se lo esperan con timboost one piece bounty rush son shunen chicos hoy vamos a intentar algo que bueno se me acaba de ocurrir mentira me lo vi de un japonés pero dije oye por qué no vamos a llevar así a vista y con una cosita que bueno se puede intentar con ella a ver qué tal resulta skill infinita con triple medalla de shiryu la rain medal ya saben que por cada crítico nos reduce la skill 1 un 5% multiplicado por 3 es un 15% por crítico y saben que este personaje con los básicos mete doble saben mete doble básico al principio sus skills meten como 13 hits y tiene una alta probabilidad de crítico el personaje cuando haces perfect dodge 3 perfect dodge y prácticamente tienes el crítico al 300 por ciento sea un básico un hitsito es un crítico en esas alturas para la gente que pregunte también yo sé que habrá gente que diga oye pero alita donde hay otra medalla que haga lo mismo bueno está esta medalla la de iso que nas salió hace no mucho también reduce la skill 1 por cada crítico pero ese es un 3% la de rain medal es única porque la reduce 5% yo creo que estaban experimentando y bueno se quedó así pero la de iso hace exactamente lo mismo está también la de pudding si no me equivoco está por ahí otra creo que la de uso hachofranosuke no me acuerdo hay otras varias que también nos reduce 2 o 3% y también funcionan bastante bien ok para que lo tengan en mente por ejemplo esta de pudding también reduce la skill 1 un 3% ya nada más es cuestión de encontrarse 3 y y hacerlo así que vamos a probar a ver qué tal a ver si tengo skill al instante no que es la que me interesa el counter está bellísimo y si viene corriendo como estúpido es frito h esto es frito h what no 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 matenme ya ok a ver en esta partida no hay shanks así que joder la está pasando muy mal chicos no saben muy mal contra los shanks es muy difícil atinarlos o sea esquivarles este es fácil este es fácil este chico es fácil bueno bueno a ver si se puede se vale se vale ok y uno ok perfect dodge acuérdense voy a cargar rápido eh bien lo importante este personaje acuérdense hacer 3 perfect dodges una vez teniendo eso ya tengo crítico full así que voy a ver si hace el ataque de los soldaditos ahí está bueno casi perfect dodge ok llamatito bien ok uy al instante el counter ok perfecto pam pam bien tengo skills infinitas esto es increíble ok hacemos un poquito se me trabó ahí ahí easy easy win aquí contra luffy no sé si ya tengo 3 pero puedo hacerle uy me baiteó no puedo hacerle perfect dodge bastante fácil si ok tengo otro perfect dodge aquí ya debería tener 300% de de crítico así que ok uno uno dos que más sacro están todos muertos 5-0 que se puede no yo creo que se puede un poquito no 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 mierda sabes de cuando haces un dodge al azar y no sabes que vas a hacer perfect dodge pero haces perfect dodge no me jodas porque haces perfect dodge no sabía que alguien me estaba pegando ok a ver mi equipo está rushando bastante eh lo bueno de este mapa es que sanji puede hacer esto uuush puede pasearse como si fuera su casa en este mapa así que 5-0 partida ahí sí caemos aries skill de carga y guau que patado no salvada de partida en hd eh de nada equipo de nada la cara del roger las caritas del roger como diciendo que carajo es este sanji en este mapa sanji es jesucristo gg's ok a ver un sanji hay tres verdes del otro lado ok a ver aquí no puedo hacer perfect dodge fácil aquí pam pam vale pam uno uno dos skill de counter mierda ah es listo ok tenemos aquí a un roger un poquito más listo que los demás eh necesito curación este marco me la puede dar no un poquito un poquito vale sí full what the fuck ah mira ahí está el kit perfecto si me pongo a pelear con el kit puedo hacer perfect dodge gratis chequen esto esta es uno uno counter push lo empujamos capturamos un poco perfect dodge gratis eh counter otra vez si 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 ay kit es una máquina perfecta para hacer perfectoches si ven a un kit vayan a pelear con él es facilísimo Ok, aquí viene el Roger listo Viene el Roger listo, eh, cuidado Uy Vale, se espera Ay, por favor Ay, gracias Camusaris Vale, vale, perro Lo tengo, lo tengo todo medio, vale Uy, me Ok, a ver, aquí Perfect dodge, vale, 1-1 Counter, easy Estoy muerto Estoy muerto Ah, no, 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 me salva, me salva las bolas del Kaido Perfecto, GG's Y Uy, te doy duda, no te preocupes Frankie Yo capturo por ti Que esté laqueadísimo ese Marco Marco, por favor Un poquito de internet, ahí estamos Sanjil salva partidas 3000 Chequen este tip trick, eh Chequen este tip trick, esta no se la sabe nadie A ver, fíjense esto, eh Skycule Eh, 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 eh Eh, me sirve, la verdad Aprovecha el bug Mira que me quiere baitear a mí Me quiere baitear, en serio Oye, no, no, no Conmigo no funcionan esos bites Nan, nan, nan Oh, qué bugueada, ¿no? Como que estoy abajo y arriba, ¿sabes? Es como que Ay, Sanjil es increíble Vale, Marquito No te voy a dejar, no te voy a dejar O sea, no me voy a salir de esta bandera Aunque me cueste Aunque me cueste Uy Knockback Eh, si la aguanto ganamos Así que esta debería ser mía Ok, ahí damos un saltito Porque, pues porque podemos Ese saltito de gratis ahí GG's, oye Sanjil me está salvando muchísimo las partidas Oye, MVP Nada mal Oigan, por cierto Ahorita que está un trebol No sé si esta partida Si está muy mal Bueno, da igual Trebol Eh Viste, es un perfecto counter Para trebol, ¿eh? Le puedo pegar mucho Porque tiene muchos hits Entonces Puedo hacerle muy buen daño A trebolcito Buen counter Para ese personaje Vamos a ver Aparte que le puedo hacer No me pega para atrás No, ok Puedo hacer perfect dodge gratis aquí Así que también me sirve muchísimo Vean esto No Dos hits De trece hits ¿En serio? Oye, la probabilidad está muy estúpida En trebol Sorry Se lo, se lo quité de la nada Sorry, sorry Y está muy estúpido trebol De verdad Deberían de nerfearlo El 60% de esquivar Sin hacer absolutamente nada Sin Solamente haciendo ¿Sabes? Es como que Wey, no Mi equipo no para de morir Pero Ok, voy a hacer Voy a contra Pero no Puede ser fácil Ok, 1-1 1 Counter Y bye Ok Ok, ok Perfect dodge Pampamp 1-1 Counter Otra vez Oye, el counter Estas medallas son increíbles ¿Eh? Uy Vale Roserondo Y listo Yis Y otra vez Trebol 1-1 Counter Vale, pego el cabrón O sea 1-1 Perfect dodge Es que le estoy haciendo 50 perfect dodge Pero muérete Por favor Ya De una De una Vale, se fue Se fue Me sirve La verdad Me sirve bastante Viene acá Y no Estaré muerto No Vale 1-1 1 Le quito el counter Perfect Uy, oye Que buen daño Tengo un dodge ahí gratis ¿Eh? Ahí está Counter Marco el salvapartidas Número Número 1 Chequen este truco Chequen No se lo saben este Skywalk Esa es Esta no se lo sabían ¿Eh? Ah, Sanji el salvapartidas 3.000 ¿Qué es eso? Me la pelas Roger What the Oh Dos básicos Bueno Se intentó La verdad Se intentó muchísimo Lo intenté 7.000 puntos Oye Bueno Íbamos humildes La verdad era un equipo Mío humilde Así que ¿Eh? GG Ok Ok He tenido muy mala racha De partida No se saben Muy mala racha Pero lo bueno es que Este personaje no me No me disgusta Como otros Que te aburren Porque Bueno Por lo menos es divertido ¿Saben? Hacer perfect dodge Cuando te salen Vamos a intentar algo Algo Que no Debería Pero contra Kaido Kaido se le puede esquivar Muy fácil Así que Voy a aprovechar Que se le puede esquivar fácil Para hacer perfect dodge Ok Y acá No Mierda 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 Me quitó el perfect dodge El cabrón No 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 estoy pasando mal ¿Eh? Pum Uno Counter Ahí estamos Uy Que buen daño El hago Bueno Carnita Vale Vale Está bien Está bien No me está apuntando A mi Necesito hacerle perfect dodge No llevo ni uno 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 Vale Cargamos Counter Perfecto Necesito hacerle perfect dodge Es que no tengo crítico aumentado Mierda Uno Uno Dos Ok Esta es mía Vale El primero Perfecto Counter Mierda No Me la trago Me la trago Me la trago Ah Estoy Ok Vale Vale Estoy jodidísimo Y tiene Timbus el cerdo este Estoy jodidísimo Ayuda Oh Vale Apertura ¿Eh? Uno Uno Ahí Uy Lo cargo Lo cargo Rapidísimo ¿Qué está pasando? No se la esperan No se la esperan No se la esperan con Timbus Oh Vale Vale Equipo Bien 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 Equipo No Cagada 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 Ay Roseroso Este skill es muy lenta Es muy difícil Aplicarla Eh Y se van todos Oye Pues Por mi mejor Alkaido Creo que lo dejo Del otro lado Ok Me sirve Eh Perfecto No veo No veo al Akainu Uy Vale Perfecto Que bueno que lo escucho Al menos Lol Ok Le puedo hacer perfect dodge Nice Uno Uno Counter Muerto Bye bye Ok Eh Shanks potra ¿No? Voy a ir a capturar Al final de cuentas Bye Hola No me hizo nada Al final de cuentas Soy runner No sé por qué estoy peleando Como un loco O sea Al final de cuentas Soy un fucking runner ¿Sabes? Es como que Está divertido pelear con este personaje Eh Desafiando un poco Las Las reglas de De los roles Pero oye Está divertido No me No me arrepiento de estar peleando Con vista Es muy bueno GG Que buena partida Wow Creo que la clave es Irse con un personaje Fácil de esquivar Al principio ¿Saben? Y luego Boom Irse de lleno Contra los fuertes Ya que tengamos el crítico Bustead Ya que les Hagamos mucho Daño Así que nada Chicos Muy buenas partidas Creo que muy buenas partidas Es Sanji salvando partidas Ahí De último momento Este set Es de prueba ¿Saben? Yo sé que va a haber gente Que no lo tenga Pero Es divertido Es Triple medalla De este mismo personaje No se debería de usar Pero Oye Sirve en algunos casos Como Este tan Tan destacado ¿No? Como es Vista Que es un personaje Que mete muchísimos críticos Y le sirve mucho Le ayuda mucho Pero Me voy yo Con el set De CP9 El de toda la vida Que recupera un poquito Más de vida Me noté Que me faltaba vida ¿Saben? Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos Chao 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 Gracias.